Día de presentaciones en la Unión Deportiva Logroñés. Roberto Santamaría y Andoni López han posado como nuevos jugadores blanquirrojos. Destinados a defender la portería y el lateral zurdo respectivamente, ambos coinciden en que mantener el bloque es un paso ganado en una categoría que definen como muy complicada. Bueno, pues un equipo sobre todo competitivo, ¿no? Creo que al final con eso en esta categoría se va a muchos sitios. Creo que, bueno, fichar muchas veces por nombre en esta categoría no es que no sirva para nada, pero que no te asegura un éxito seguro. Es una categoría muy, muy complicada. No sabes ni siquiera el presupuesto del club o los nombres de las plantillas no te van a hacer estar más arriba o más abajo. Al final lo más importante es crear un grupo competitivo. Por otro lado, el director deportivo Carlos Laseras ha dejado muy claro que no van a fichar con prisas y que buscarán los jugadores que mejor se acoplen al proyecto. Todavía queda muchísimo tiempo para el cierre del mercado. Nosotros vamos dando pasos poco a poco, como siempre digo, pasos firmes, pero con tiento y sabiendo y buscando lo mejor para el equipo. Del mismo modo, Laseras se ha mostrado muy preocupado por el límite salarial. Todavía no sabemos el límite salarial que tenemos y estamos trabajando un poco sobre cifras que entendemos que pueden ser las que nos toque. Hay que ser prudente también en ese aspecto porque luego te puede limitar muchísimo, incluso te puede limitar el poder a inscribir a jugadores.